Música ¿Quién es hoy el loco para ser sincero? Y si quieres rojo, no tienes dinero Entonces como de soporte lo llamaron Melutino, Tuti, que chucha le vieron Me vieron porque el que soy un pendejo Estoy con los pitugos y yo no me complejo Lo que pasa es que ellos se mueven en casa Tu papá está asusta, lo ha hecho era mi viejo Para eso manda arriba de todo el pueblo Si, manda arriba de todo el pueblo Y no es Repetite, pero yo lo desintegro Vivo con el culo blanco y se va con el culo negro Ya, pero si soy blanco, eso todos lo sabemos Que yo soy blanquito, eso todos lo sabemos Ya sé que yo soy blanco, ya sé que tú eres negro Pero sé que no es mi culpa de que tú te sientas menos Mi viejo mamá, no me voy a llorar Lo que yo soy el que le pone la F Mira, vas a ver qué pasa, no encontrarás la salida Vas a ver que eso no me motiva Me vuelves a poner un solo de tus dedos encima Así te voy a asegurar cómo valorar tu vida Te voy a dar la dificultad, pero no sé qué haces bello En ti ya nos dejan su sello En casa de reyes solo eres un pebello Oye amigo, te uniste a los enemigos Pero te uniste porque no puedes con ellos Pero miren, miren, tienen rameras Tienen a compañeros que los guían cuando quieran Es un grupo de rock, ese dúo de rameras ¿Cómo se llama el grupo? Sin banderas Sin banderas, pero no también Digo por el que tú vas a la universidad Claro que sigue y siempre va Porque con tus impuestos yo pago mi universidad Así que, escucha, sabes que yo soy rapero Porque ni las putas venden sus te quiero ¿Su universidad el pendejo? En la San Marcos o en la Vallejo ¿Cómo no vas a ingresar pendejo? El examen de admisión es quien lanza la piedra más lejos Entonces apunta, entonces apunta Dentro de tus dedos no es justa ¿Qué vas a responder si no digo nada? ¿Qué voy a responder si es que no haces preguntas? ¿Qué quiere que te responda? De una madre absurda Que no se mate, dame mi culpa Mejor insulte a ese hijo de puta Todo ese hijo de puta huevada Hijos de puta, hijos de cagada Normal, querían esa huevada El problema es que es una pregunta muy chanceada Es una pregunta malpateada Es una pregunta que nadie se la esperaba Porque al momento de que hago la pregunta Yo espero la respuesta Siempre se calla y nunca me dice nada Es verdad, de tu universidad ingresan, preguntan ¿Cuánto gana tu papá? Ya todos me lo han hablado Mi viejo te roba, estante en el estado Tú me robas corriendo, él te roba sentado Pero con portafolio que soy un abogado Así que escucha, ¿sabes qué? Siempre les espera Claro que le rollo en el rap la carrera ¿Han escuchado a este puto tarado? Con esa frase solito se ha cagado Él viene y dice, yo soy el abogado Pero como es negro, lo confunden con el acusado Eso es de la parte de eso, pues el negro Eso es racismo Se ha decidido calinar Diciendo menes, no soy imputado Por eso este país está como está ¡Ay es racismo! ¡Pruja qué mal! Me están discriminando en una movida de rap No eres de racismo, puto doble morante Hablar de la plata es discriminación social ¡No es racismo! En el equipo que se vive solo, eres un estereotipo Necro no está con nosotros porque no puede Y Jace ya no está contigo porque no quiere Yo no lo dije hace rato Y en qué momento yo le dije cabrazo Tienes un niño que sigue tus pasos Cuando traes cantidad para bonito huevonazo No hay niña o vas a hablar No hay perra, esa mierda no te la voy a concepiar Cuando tengas un hijo y tu vieja no lo quieras combinar Poneme apellido, te voy a depositar mensual Tú eres otro estereotipo Te vas a morir por hablar tú de ese tipo Necruz ya no está con ustedes chiquitos Chase tampoco porque está cargando los equipos ¡Están de vida! ¡Eso te muere que yo mata! ¡Eso porque no tengo mi nombre! Cuando te mueras van a llorar por poco hombre Cuando yo muera prefieran un tibi Van a rapear en mi nombre ¡Eso hombre! Van a decirle a alguien que está ahí a la cima yo te quiero Decirle no te quiero, yo te odio, bien que se haya muerto Porque ellos eran bueno como cristalos raperos ¡Eso es que van a caer! ¡Eso es que van a caer! ¡Eso es que es como no hay un nivel o hiervan a decir Vamos a meter un pushlein por Julio Salguero Pero a cada rato, además el chinchado es sabe Y tú que te comes, todos ya lo sabes Jovencito habla de sexo, pausa solamente pingue mensaje de texto Y yo me nací en el cabezo, si todo tu grupo yo lo mando pa'l descenso Tú lo pido en el sexo, él siempre se lamenta Porque nunca cacha, pero siempre intenta Y al momento de que sale el huevón se concentra Las placas se ponen cuatro y el huevón nunca le encuentra ¡No! 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 ¡Dios! ¡Dios! ¡Uno! ¡Listros! Está noticia que quiero cachar y no se la encuentra Hoy es mentira lo que tu vieja te cuenta ¡No! 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 Hay que darle a otro tarabo al que mandaste porque después me senta chicado Se ha invertido a los preces en la necia Eso es lo que mi gusta es con tu letra necia Oye, si yo da fiesta Los netesales no conocen de la estrategia Es frustroso pero no pasa viola Porque los libros dentro de este mundo ahorita rola La estrategia pero no se controla Yo les supo toda la prensa y yo supe cualquiera Y me dicen que es porque me gritan en esta tarola Porque gritan todo lo que el niño se reacciona No son gritos ni de una dona ¿Sabes cómo se llama? Escrame en persona Escrame en persona, voy a cargar el grito Tengo todos los gritos que estamos en los finitos ¿Sabes qué yo tengo? Escrame en persona, por eso no te dago Porque el tiempo me perdiendo ¿Oye qué? ¿Tú crees que les vuelvo retando a mi equipo? Que bien ustedes vengan batallando solitos Que venga él y él y que también venga el tipo Que le sacó la mierda y encima sin mi Dicen que Octavo es mi padre Si tú le estás cuidando a sus hijos a tu madre Cuidando a sus hijos a mi madre Porque somos de raza responsable Porque jamás seremos como tu padre Que prefirió fumar que irse con sus compadres Si, mi padre prefirió fumar También al póker le gustaba en jugar Y no me arrepiento que mi padre sea taxista Porque su hijo nació para manejar en otras pistas Esos lo dicen los carreros cuando dicen que hacen pistas Pero tu casa en la mesa yo la tendría que chocar Si, mi padre nunca se sentó en la mesa Pero sueña conmigo Pero sueña conmigo Pero sueña conmigo Que ama a calear y no sabe que el chuche es ciego No sabe que el chuche es ciego Pero sueña conmigo Y a último momento Pero lamentablemente no me comenta Estamos empate en el minuto 90 Pero son 90 minutos y todo se respeta Y todo se respeta me lo dice este cabrón Era solamente uno en la competición Te volteo el partido Su maldito cabrón No soy perena Pero era hoy Ramón Era hoy Ramón Pero yo claro que dice La tocó, la tocó La tocó La tocó La M.H. me lo dice esta cagada Quieres hablar de futuro y de camarada Bien, metiste un gol La fecha pasada me ganaste Ah no, posición adelantada Posición adelantada Oye camarada Tú ya no me ganas Me ganaste en la pasada Porque mientras tú te relajabas Mi equipo entrenaba Oye camarada Cuando dice este tarado Que yo he ganado El Pangea ha fracasado Toma El psicólogo tarado Pa' que te haga olvidar Los traumas del año pasado Fue este año porquería Y por si no lo sabías Te asustaste cuando te caché ese día A los Pangea Ustedes saben quién lo merecía De lo claro con oscuro No sabe lo que es el tío Cállate porque El una te derroto No hay replicas Y sabe que soy chico Terremoto Bueno maldito Yo le gano en la clica Hablo del terremoto Porque te tira hacia arica Terremoto yo te anulo Él le llama en Chile El terremoto Lo tiene en el culo Como ha sido en el concreto Yo soy terremoto Hola Loreto Que no es para mí Ni para rojas Tú eres primavera Al sazón de esos rojas Ya no te esquives Se te han caído las hojas Me han caído las hojas Regalo En serio piensas que me ganas Dalo Yo voy a comenzar a creer en el cenami Porque me dijeron el día de hoy Que se vendrán tiempos malos Hablas de Tore Loreto Dime que respalda Yo conozco a Loreto Esquina con Atahualpa Que no sabrás ver Tú hablas de las cosas Pero tú sabes bien Que no te respaldan tus prosas ¿Conoces Loreto? ¿Conoces su mensaje? Es que eres un niño cabro Por tanto Comer es aguaje Hasta que el niño ha sabido mi lenguaje Ya le gané la película En un cortometraje De venderte por manos Pero buenos para mí Te la contesto al momento Como el tono de este film Yo sí tengo calentamiento instrumental No es calentamiento Pero mi arte es global Tu arte es global Qué loco me dice papá Yo soy como una nube Soy como una nube acá No me importa el calentamiento global Siempre me verás arriba Porque poseo una baja densidad Esta lluvia es de calla Felicitaciones Te vinieron a apoyar Todo lo que hablas Te empiezan a gritar Pero por tu gente Empiezo a lamentar Es como darle una escalera A alguien que no quiere escalar Lo has logrado Lo que pasa es que todos son Giles Oye choque Pensé que estabas en Chile Yo no estaba en Chile Giles Diles que yo traje de ahí Miles misiles Si eres chino Y me voy a dar A ti ya tú Sana Giles Todos los que quieran Perra El talón va para Giles Pero tú No tienes correa Tú tienes Chile de Chile Pero yo los tengo de Corea Brito Como me coreas Vas a ver que ahorita Amigo Este men claro Te golea Si eres un besapoyo Por eso de tu lado Aca jamás besapoyo Hoy mi pesa reza Porque pesa el desarrollo Pa tu casa regresa Yo confluo y desarrollo Tengo enorme Y a mi un favor Viene la orbe Este aterrador Es donde se esconde Tú corres por temor Vieron la cicatriz del menor En Harry Potter Yo sería dos temor Yo soy nocivo Sigo la corriente Ni golpearme es efectivo Me dices que te ganas Panatraig a tu marido Yo necesito morir Para sentirme vivo Yo me saco Veinte Veinte Dando lo que dice Está enfrente Gente Dice que miente No miente Él así miente Tú quieres matarme Y eres Hanabé No puedes rapear así Porque tú eres capitán Cuando estás Enfrente de Steve No es teniente Dejen en mí Lo siento yo te gano Camarida Me presento Soy el quinto Algo como Pablo Escobar Que es lo que dice el nego Sé que hay policías Y sicarios vendidos Pero hay algo que te digo Que a pesar de que me encuentre muerto Juro que sigo haciendo Más que productivo Más que productivo Claro Pero quieres ganarme Pero la presión No la aguanta Eres productivo Después de estar podrido Porque sirve Insumo para plantas Insumo para una reputa De eso quieres hablar Por la reputa Madre Hoy no vas a ganar 4 por 4 Vas a pasar Pero me dice Que me vas a ganar Por la reputa Madre Que yo no voy a pasar Reputa de la tuya Pues me acaba de adoptar Reputa de la tuya Que la acaba de adoptar La reputa de tu madre Que te quiso abortar Pienso que puede ganar Este talento me sale muy natural Pero soy inerte El único ser humano Que tropezó en la muerte Todos tropezamos en la muerte Pero pocos de eso Hacemos un camino siguiente La nueva era Ha ido directamente exportado Desde Venezuela Te suena bien Pero estás muy candela Tengo que copar improvisar Te meto con motivos A la hora de rapear Tú ya me has visto Tú también Y tú también Y tú también Pero fuiste el único Que me pudo ganar Cambio Yo sé que no hay problema Cada vez que llega Este sistema Te dije que te quedaba grande La casaca de Venezuela Desde que te lo dije No te la pones Porque te quema Toma no voy a rapear Porque soy demasiado honesto En esta mierda Ahorita me encuentro molesto No acabaron en la competencia Porque bozaron Porque a ustedes Es lo que le genera presupuesto Así pagaron mi improvisación Que yo siempre tengo el don Claro que yo siempre he manejado el don Y gracias a la organización Tú sales campeón Es por eso Tú lo sabes Espérate Por supuesto Yo lo hago del corazón Te respeto corazón Contigo yo no tengo competición ¿Sabes por qué me molesta Esta maldita organización? Claro que yo tiene la culpa Ellos toman la decisión Guapo Tranquilo yo siempre Lo mato usted Para que vean Como ustedes lo pueden ver Este hombre Lo vine para matarle a usted Le daría el anillo Para que se case conmigo Tengo compromiso Con el R.A.P. No griten concha de mi vida Lo mire Maldito en concha de su vida Fía De vida Bienvenida Pero hijo de puta Lo que regresa También tiene salida Así que Si tú Y yo sé que tú no eras perfecta Si Me dijiste Oye estúpido Trátala como una señorita Ella no es una tabla Es una tablita Si tú lo necesitas Ella no es Pikachu Ella es Pikachu Puchita No 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 Es una tablita Te voy a meter Una cachetada Para que llores Como la cebollita La verdad Es improvisar La tabla Y ni siquiera aprendiste La de multiplicar Hablaban cuando 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 Cambio Habla la rapera Medioca el pensamiento Que al ser humano Lo divide la frontera Esa es la razón Que me he vuelto referente En lo que tú le llamas Improvisación Improvisación Maldito animal Que estás hablando Primo En el instrumental Como yo Que trabaja Eso es genial Usted ha sido un puñal Muy bueno ¿Por qué habla de eso? Oye huevón Si el nato Si en esto no te mató Pero yo no he sido De Demon Juan Oye huevón Yo fui de campo Y el tiempo de campo Ya se murió Contigo a punto aparte La verdad Es que eres un desastre Lo que matabas Y morías Por campo de Marte Te fuiste a soporte Y a tu gente Traicionaste Si a mi gente Y yo Pero sabes que Sigo siendo competitivo Tú le has dado la vida A este señor vivo Y hasta ahora No te ha puesto En el cruce En el colectivo No me ha puesto En cruces colectivos Y tú crees Que por eso Mi level lo he jodido No me ha puesto En el cruce colectivo Igual bajo a apoyar Y te demuestro Que yo estoy comprometido Estoy enfermo Y no sé Cómo me puedo curar Tal vez puede ser La música Puede ser un instrumental Lo mío es hacer Pristal Y que suene real Si llega en la cura Puedo tener la enfermedad Porque al final Hermano Eso se ve por internet Hay una cura Y también Puede encontrarla en internet Hay unos idiotas Que piensan que el SIDA No tiene cura Los idiotas Son los que aún no entran A la disfuelta Ya Cállate la boca Que pa' mí Tú no tienes talento Ni siquiera en la banda Ya usas el 100% Para mí Tú no tienes talento Mi pushlight es como el cáncer Te mata lento Pero para ver Tu sufrimiento Con actitud Yo te curo ¿Sabes por qué? Porque mi rima es esa lucha Así que por favor Menor Dime qué pasa Yo te explico Una cosa Y lo hace enseguida La enfermedad Te da la bienvenida Muchos se fijan en el enfermo Pocas aprecias su... Pero lanza pushlight Al menos cuando rapeas Por tanto bajar En la estación ariola Ahora tienes gonorrea Por favor Cercero rapea Porque en la batalla Tanaya te humilla Con toda su idea Ahora vas a hablar de eso De una enfermedad Por favor Si tú no encajas Dentro del instrumental No interrumpas carajo Por favor Esto no es genial Lo tuyo no es enfermedad Solo es una enfermedad terminal Pero vete Te juro que compita Porque el baro frita Lea Tu poema recita Sabes por qué La victoria evita Tú eres ex salud Porque es como un año Para que te dé una cita Última Hablando de la conchita Hablando de la tablita Así quieres ser famoso Y conseguir visitas Loco Mejor tú superas tu conciencia Tú eres eficaz Te falta eficiencia Yo rojo las normas Porque tú pones contra Tú y tus compas Que vengan por mis bombas Y este huevón Nunca quebró las normas De tanta doña Pepe Estaba huevón Que es de Chocman Es que este es el problema Que tenemos que batallar En contra de su sistema Porque rappers como ustedes Siempre da pena ¿Qué pasó Thanos? Si te escapó una gema Es que no se lo sabe Pero la verdad no da rabia Te palcan labia Tu rimán no agravia Vení sentarnos todos Dentro de esta área La gema de la estupidez No era necesaria No te duela Aunque te duela Yo te impacto Tengo estilo hardcore alto Carino de palto Te sientes exacto Que se me echen entre ustedes Mientras Loki Se lleva el tercer acto Esto es para los que se merezcan Donde la idea Siempre está que crezca Donde no das pena Y donde no comparezcas ¿Qué pasa Pantera Negra? ¿Viniste de la pesca? Pero a veces a eso Te voy a matar Sabemos que Thanos Hoy día No puede ganar Hay un vengador Que lo va a liberar Tienes una gema allá Pero no la sabes valorar Hoy deja de meterte con eso compa Tienes el honor En tu contra Tu estilo no me honra Como dicen Algún vengador siempre estorba Pero la última tor Dejó de estar en forma Por favor mala racha A la firme que no representa Doble H ¿Cómo representa Doble H? En el backstage de sangre inca Estaba diciendo Acacha que te cache El contexto ha tenido que ver Con la temática carnal Tu representante Se las escribe animal Si quieres hablar de eso Bueno te voy a bulear Cuando gana Super Macía La interescolar La interescolar La interescolar Que huevón A la firme que no sé Quien es más huevón Si este es Tejil O este Ocicón El consentido Y jodes al profesor Ese más huevón El que piensa que él es un mister Y el otro huevón Que se celebra solo su chiste Nooo Te das cuenta lo que hiciste Te burlaba porque te apellidas Rubio Quispe Tienes Eso no es muy tonta El marcador rubio te lo remonta Fuiste a Argentina Te reivindicaste Pasando solo una ronda No jodas Te digo la verdad de la pista Porque yo tengo estilo Y se me asaco con chista Y te respeto De la Red Bull Es semifinalista Cualquiera en primero Oye loco Y en segunda Quiero plirabios Campeoncito Los brazos se está cruzando Y me tiene tanto miedo Que ya estés orinando Mírenlo bien Enfócalo bien Para que para la próxima Uces la cien Tira de mi carrera Porque a mi nunca me duele S.J.L. Yo lo alzo Pa' que huele Cosa que tú no hiciste Maldito Pelele Hablando de ti ¿Por qué tanto miras mi pene? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No entiendes de que yo te disparo No soy un vago de mierda Solo hago mierda a los vagos ¿Qué mierda me vas a hacer tú? Si eres la vergüenza De toda la multitud Por favor es mejor que te escondas ¿No te da vergüenza Ser una vergüenza Ahí en Ractonda? ¿En Ractonda malparido? Me has sido convocado Y me criticas por haber perdido Y represento a tu colectivo No soy una vergüenza Solo soy un orgullo No comprendido No eres un orgullo No comprendido Porque a veces eligen A los que no deben ser elegidos Por favor Oye malparido Y después de esto Represento al colectivo ¿Cuándo vas a representar? Al colectivo No es suficiente con haberlo querido Con tener la camiseta No es sinónimo haberlo sentido Jugarlo significa ser el crack del partido ¿Sabe cuándo voy a representar al colectivo? Desde que este punto Deje votar por amigos Oye carnal Esta yo me la merezco Porque si es la final ¿Qué final? Es tercer lugar Deja de soñar Deja de volar Que ese R podría ser su papá Saliste de sus huevos Más no te quiere criar ¿Ya ves? ¿Y qué es este loco? ¿Quieres ser tercer lugar? ¿Te conformas con tan poco? Yeah No es apuesto Tú el tercero Yo el segundo puesto Segundo puesto Yo no me siento bien con eso Para ser honesto Pero hay dinero de por medio Y entre negocios y arte Hay que tener criterio Pero no tienes criterio Solo alza la voz Igual que certero También te crees veloz Ya te humillé Oye chiquillo Y me voy conforme Porque te arranqué el dinero De tus bolsillos ¿Y ahora qué chiquito? A lo mejor Música